¿Qué es la ecuaciones lineales no homogéneas? Las limitantes de este método son que los coeficientes de A tienen que ser constantes, que G de X debe ser una constante, una función exponencial, un polinomio o una función trigonométrica que solamente sea seno o coseno. Quiere decir que si nosotros tenemos igualado en G de X alguna función trigonométrica que no sea una función senoidal o cosenoidal, no lo podremos realizar por este método. O, en su caso, un producto de las anteriores, es decir, una función exponencial multiplicando a una función seno o un polinomio multiplicando a un coseno, etc. Para esto nos vamos a apoyar en un material del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería que se encuentra en la página número 123. La tabla que nosotros usaremos es la tabla 3.4.1 que se titula Soluciones Particulares de Prueba. Dicho lo anterior, vamos a comenzar a explicar el método. Yo voy a emplear el problema número 8 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Denis Gessil. Te recuerdo, la tabla que emplearemos para este tipo de ejercicios es la tabla 3.4.1 que se ubica en la página 123 del libro. Se titula la tabla Soluciones Particulares de Prueba. Yo voy a tomar el caso de estudio propuesto, el número 8, de la sección 3.4. Dice así, 4y'-4y'-3y igualado a coseno de 2x. En primera instancia, antes de empezar a ver cómo resolvimos el problema, debemos observar si las condiciones planteadas para este método se cumplen. Habíamos dicho hace unos minutos que este tipo de métodos es un tanto selectivo en relación a las ecuaciones diferenciales y la igualdad que tienen estas. Decíamos que en el segundo miembro de la ecuación, lo que nosotros identificamos como g de x, solamente pueden existir funciones trigonométricas, funciones exponenciales, y dentro de las funciones trigonométricas solamente funciones de coseno y seno, funciones exponenciales, polinomios o constantes. Entonces, para este caso sí se puede realizar porque nosotros tenemos igualado a g de x como un coseno de 2x. Entonces, por ahí una palomita. Lo primero que tenemos que hacer es entender que la solución general está dada por la sumatoria de la solución complementaria más la solución particular. La solución complementaria la vamos a encontrar empleando el método de coeficientes constantes. Y el método de coeficientes constantes plantea lo siguiente. Plantea de escribir 4m cuadrada menos 4m menos 3. Esto es lo mismo que yo tengo acá. Solamente escrito en forma de polinomio para poder encontrar las raíces. Y lo vamos a igualar a 0. Aquí nosotros podemos emplear la fórmula general. La fórmula general, recuerda que tiene la siguiente nomenclatura. Ahora, ax cuadrada más bx más c igualado a 0. Y la fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. De acuerdo. Ahora vamos a identificar quién es a, quién es b y quién es c. a va a ser aquel término que tiene un elemento al cuadrado. Esto es a, esto es b y esto es c. ¿Sí? Una variable elevada al cuadrado. De acuerdo. Entonces vamos a escribir menos menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 4 por el valor de c que es menos 3. Sobre 2 veces 4. Y vamos a obtener 2 raíces. Menos por menos, más. Más, menos. 4 al cuadrado son 16. Y menos por menos, más. 4 por 3, 2. Y 12 por 4, 48. Sobre 8. Vamos a obtener 4 más menos la raíz cuadrada de 64 sobre 8. Y esto, nosotros lo vamos a entender como que m subíndice 1 es igual a 4 más raíz de 64. Me parece que es 8. 4 más 8 sobre 8. Y m subíndice 2 va a ser igual a tener 4 menos 8 sobre 8. M subíndice 1 es 4 más 8, 12 sobre 8. mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. M subíndice 1 es igual a 3 medios. M subíndice 2 es igual a menos 4 sobre 8. Y eso es igual a menos 1 medio. Ok. Entonces la solución complementaria, observamos que tiene solamente raíces reales, no tiene productos imaginarios. Entonces está la solución como C1, E a la 3 medios de X, más C2, E a la menos X sobre 2. Ya encontramos de este modo la solución complementaria. Ahora vamos propiamente a encontrar la solución partícula empleando el método de coeficientes indeterminados. El método de coeficientes indeterminados, como ya les había comentado, emplearemos una tabla. Si me permiten, inserto la tabla en el documento y les explico cómo usarla. Momento. Regresando al problema que he planteado de esta sesión, he adjuntado en esta página la tabla 3.4.1 de soluciones particulares de prueba. Ahora, de nuevo, esta se ubica en la página 123 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Denis Gessil. Ahora, tenemos que recordar cuál es la ecuación que nosotros estamos resolviendo. Es 4Y' menos 4Y' menos 3Y, igualado al coseno de 2X. En la primera columna, vamos a observar que dice G de X. Esta G de X se refiere a lo cual nosotros tenemos igualada nuestra ecuación diferencial. O sea que G de X, para este caso, va a ser el coseno de 2X. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la parte de la primera columna de esa tabla y vamos a ver qué caso nosotros tenemos parecido al coseno de 2X. Y el caso que corresponde es el caso número 6. Para el caso número 6 me dice que la solución o la forma de YP va a ser igual a A coseno, pero en lugar de escribir 4X como está en la pantalla, voy a escribir A coseno de 2X. Y a continuación lo que vamos a hacer es calcular la primera y segunda derivada de esa solución particular de prueba. La derivada del coseno de 2X es menos el seno de 2X por 2. Entonces voy a tener menos 2A seno de 2X. Y en B voy a tener más 2B coseno de 2X. Volvemos a derivar, porque recuerden que tenemos hasta la segunda derivada en nuestra ecuación diferencial. Tenemos a 4YB' y va a ser aquí a continuación la derivada del seno del coseno. Menos 4A coseno de 2X menos 4B seno de 2X. Aquí lo estoy haciendo directo, ya me he salteado algunos pasitos para no hacer más largo el video. ¿De acuerdo? Entonces estos valores son los que nosotros vamos a simplificar en la ecuación diferencial que acabo de escribir arriba. La ecuación diferencial, la nueva, entonces me quedaría expresado como 4 por YB'. Y YB' equivale a tener menos 4A coseno de 2X menos 4B seno de 2X. Menos, aquí voy a escribir menos 4. Y en lugar de escribir Y' escribo el valor de Y subíndice P', que es menos 2A seno de 2X más 2B coseno de 2X. Ahora voy a escribir el valor de YB, menos 3, y en lugar de escribir Y, escribo YB, que es A coseno de 2X más B seno de 2X igualado a 0. Lo que voy a hacer a continuación, chicos, es lo siguiente. Menos 4, perdón, 4 por menos 4A coseno de 2X sería menos 16A coseno de 2X. 4 por menos 4B, menos 16B seno de 2X, menos 4 por menos 2 más 8A seno de 2X, menos 4 por 2B, menos 8B coseno de 2X, menos 3A coseno de 2X, menos 3B coseno de 2X, menos 3B seno de 2X. Ahora, recuerden que esto no está igualado a 0, sino que está igualado a coseno de 2X. Lo que voy a hacer a continuación es factorizar. Voy a factorizar en función del coseno y en función del seno, en función de los términos que yo tengo de la solución de prueba Y subíndice P, de la primera, de la que me ofreció la tabla. Con esto, voy a factorizar en función del coseno de 2X. Lo voy a escribir de azul, perdón. Entonces voy a factorizar en función del coseno de 2X. Y todo aquello que sea coseno de 2X lo voy a escribir dentro de ese paréntesis que acabo de abrir. Tengo 16A, tengo menos 8B, tengo menos 3A, y nada más. Ahora, con el seno de 2X, tengo escrito, vamos a escribirlo en rojo, seno de 2X, tengo A menos 16 en B, tengo A8 en A, y tengo A menos 3 en B, igualado al coseno de 2X. Ahora voy a empezar a reducir términos. Coseno de 2X, menos 16, menos 3, menos 19A, menos 8B. En rojo voy a tener más seno de 2X, agrupo términos, 8A, menos 19B, igualado al coseno de 2X. Voy a copiar esto, y lo voy a colocar en la siguiente página, porque me va a servir de gran, de gran manera me va a servir. Vamos a copiarlo, iniciamos otra página. Ok, ahora, ya que tenemos eso, ¿para qué nos sirvió haber factorizado de esa manera? Ok, vamos a resolver esa solución particular, a darle solución, a darle solución a YP a través de un sistema matricial. La forma en cómo nosotros lo vamos a plantear es primero tomando aquellos términos respecto a los cuales factorizamos como el número de filas, es decir, coseno de 2X y seno de 2X. y las columnas van a estar dadas por esos coeficientes indeterminados. Los coeficientes indeterminados son A y B, lo que nosotros queremos encontrar, los valores. y a lo que está igualado. En A, en coseno de 2X, yo tengo menos 19 veces el valor de A y tengo menos 8 veces el valor de B. Ahora, ¿a qué está igualado? Es decir, lo que está en el segundo miembro de la ecuación, lo que está después del igual para que entiendan. Está igualado al coseno de 2X. ¿Cuántas veces el coseno de 2X? Solamente una vez. Vamos ahora con el seno. En el seno yo tengo 8 veces A y menos 19 veces en B. Y está igualado a 0 porque no hay ningún seno de este lado de la ecuación, solamente tengo coseno. y de ese modo ya hemos planteado el sistema matricial. Para darle solución a ello, nosotros vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a hacer eliminación gaussiana hacia atrás, sumando y restando renglones. Entonces voy a tener aquí 8 veces el renglón 1 más 19 veces el renglón 2 y lo escribo en el renglón 2. De este lado voy a tener 8 por 19 son menos 152. 8 por menos 8 menos 64 8 por 1 8 19 por 8 152 positivo 19 por 19 menos 361 recuerden que es más por menos menos y 19 por 0 pues 0. Se elimina al ser iguales pero de signo contrario y aquí se suman. Aquí el resultado es menos 425 igual a 8 lo que me quiere decir este menos 425 recordemos que esta es la columna y esta es la columna B que menos 425 veces el valor de B es igual a 8 aquí realizamos un despeje por lo tanto B es igual a 8 entre 425 aquí cambiamos de signo ya encontramos el valor de B ahora para encontrar el valor de A bastará sustituir el valor que acabamos de encontrar de B en la ecuación 1 la ecuación 1 va a ser esta la primera fila la ecuación 1 me dice que tengo menos 19 en A menos 8 en B igualado a 1 menos 19 A menos 8 por menos 8 sobre 425 igualado a 1 menos 19 A menos por menos más más 64 sobre 425 igualado a 1 lo que a continuación voy a hacer es que ese 1 lo voy a expresar como un común denominador ahorita van a ver a qué me refiero menos 19 A igual a 425 425 entre 425 es 1 y este término está sumando lo voy a pasar al otro lado restante de ese modo voy a tener menos 19 A igual a 361 sobre 425 por lo tanto A es igual a 361 sobre 425 dividido entre menos 19 enteros A es igual a 361 sobre 8075 si nosotros hacemos una reducción me queda menos 19 425 A ya encontré los valores de A y de B ahora recordemos la solución de prueba la solución de prueba me decía que Y subíndice P iba a ser igual a tener A coseno de 2X más B seno de 2X el valor de A lo acabo de obtener la solución particular va a ser igual a menos 19 sobre 425 A del coseno de 2X ese es el valor de A y el valor de B va a ser menos 8 425 A seno de 2X esto que acabo de encontrar es la solución particular la solución general recuerden que es la sumatoria de la solución particular y la solución complementaria la solución complementaria es la que ya que encontré yo empleando el método de coeficientes constantes la solución general estaría dada por C subíndice 1 a la 3 medios de X más C subíndice 2 E a la X sobre 2 menos 19 425 A coseno de 2X menos 8 425 A seno de 2X esta es la solución general nos vemos en el siguiente video hasta luego que nos vemos en el próximo video Gracias.